Gracias a la reciente detención de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, estas últimas semanas han sido buenas para desempolvar los viejos corajes y los merecidos reclamos. Sí, muchas cosas están pasando en 2020, pero la historia mexicana reciente, esa historia de corrupción, de tratos en lo oscurito, de millonarios políticos, a costa del erario y en todo el país, no puede ser olvidado. ¿Han jugado a adivina quién? Pues una foto que recientemente volvió a circular en las redes sociales nos recordó lo que vivimos la administración pasada y nos puso a pensar que si hubiéramos preguntado ¿Tu personaje es corrupto? El juego se hubiera puesto muy difícil. La fotografía se tomó en el 2012, en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. En ella aparece el flamante presidente rodeado de los mandatarios estatales de aquel momento. La cosa es que no han pasado ni 8 años y de todos los retratados van 10 gobernadores del PRI que han sido detenidos o investigados por actos de corrupción. Vamos a hacer un recuento y, ¿por qué no? Empecemos por los investigados. Ahí, a mano izquierda del presidente aparece Fausto Vallejo. Él era gobernador de Michoacán y la Auditoría Superior de su Estado detectó un desvío de 3.759 millones de pesos. Lo más raro es que él lo admitió, pero dijo que no había que confundir desvío de recursos con peculado. O sea, aseguró que no se lo había robado, simplemente que lo había usado de una manera discrecional. También por ahí aparece Rubén Moreira, y la suya es una historia familiar. Rubén, cuando era mandatario de Coahuila, fue acusado de exonerar de cualquier delito al anterior gobernador. Curiosamente, al que lideraron de toda culpa era su hermano, Humberto Moreira. Por ahí arriba aparece Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit que no puede cruzar la frontera. Sandoval tiene encima serios señalamientos. Mike Pompeo, el secretario de Estado en Estados Unidos, acusó que el priista malversó bienes de su estado y recibió sobornos de parte del cártel de Jalisco Nueva Generación y de la organización de los Beltrán Leiva. Todo a cambio de información y protección para sus operaciones en Nayarit. Allá atrás, como que no queriendo, aparece Egidio Torres, al exgobernador de Tamaulipas. Lo acusan de no comprobar 47 millones de pesos y lo señalan como parte de una red de empresas factureras que ha juntado más de 10 mil millones de pesos en irregularidades. ¿Cómo estará la cosa que hay 23 carpetas de investigación en su contra? Por ahí, a la izquierda de la foto aparece Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León, es investigado por presunta, palabra obligada, triangulación de recursos, la cantidad es superior a los 3 mil 500 millones de pesos. Además, Medina estuvo a nadita de ser parte del siguiente grupo de gobernadores, pues en 2017 pasó 19 horas recluido en el penal de Topo Chico, acusado de peculado y de daño al patrimonio estatal. Y bueno, ahora vámonos con las fichitas, los gobernadores detenidos. Ahí, entre las sombras, aparece Andrés Granier, el exgobernador de Tabasco, era acusado de peculado y de evasión fiscal por una cantidad superior a los 2 millones de pesos. Fue arrestado en 2013 y pasó 5 años en prisión. Al final, considerando su edad y su condición de salud, le dieron prisión domiciliaria, pero a los 6 meses le dieron libertad completa. Una cabecita escondida por ahí es la de Mario Anguiano, el exgobernador de Colima. Fue acusado también de desvío de recursos. Lo inhabilitaron 14 años de ocupar cualquier cargo público y le pusieron una multa de 515 millones de pesos. En febrero de este año se entregó a la fiscalía de su estado porque, según él, no le alcanzaba para cubrir la sanción. En primera fila está Roberto Borges, el exgobernador de Quintana Roo. Al prista lo arrestaron en 2017, en Panamá, y lo extraditaron a México. Tienen abiertas cuatro causas penales. Una es por lavado de dinero en la venta sospechosa de 25 inmuebles. Y las otras tres son por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado. También por ahí aparece el chile de todos los moles. Javi Du, Javier Duarte, se encuentra actualmente detenido. El reconocido exgobernador de Veracruz se declaró culpable del lavado de dinero y asociación delictuosa, por lo que está cumpliendo una sentencia de nueve años de prisión. La cosa es que ya cumplió tres, por lo que tienen que meterle prisa a todos los otros procesos penales que le quedan pendientes. Y luego está el hombre del momento, a mano derecha del presidente Peña Nieto. Por supuesto, en la foto de gobernadores acusados de corrupción, no podía faltar César Duarte. El prista, exgobernador de Chihuahua, fue detenido recientemente en Florida y está acusado de desviar más de 1.200 millones de pesos. Y una buena parte de ellos fueron a parar a las campañas electorales. Además, tiene 10 procesos pendientes en su contra y todas las cuentas están congeladas. Duarte 2.0 acaba de ser detenido, pero todo México ya espera su extradición. En fin, esta es la lamentable historia de una foto maldita. Todavía hay acusaciones que no se han comprobado, algunos delitos que se olvidaron y muchas carpetas de investigación que, como los recursos mexicanos, se esfumaron. Pero esta imagen de los gobernadores priistas en el sexenio de Peña Nieto quedará para siempre en nuestra mano. Gracias. Gracias. Gracias.